Esta es una cosa sabrosa, bien pegajosa, lo goza lo grande los chicos y el ritmo también lo bailan los ancianitos Este ritmo es pa' que todos se lo gocen, están pegando duro así como en Curosoyes Lo bailan en Colombia y en América Latina, este ritmo es bacano así como en Bambamila Este ritmo varón ya viene de buena aventura y todas las mujeres a mover la cintura Con este ritmo yo les hago subir la nota, el cuerpo suda y suda y todo eso se denota Moviendo la cadera para un lado y para el otro, dándonos en el piso y apretando el calzoncito Mueve la cadera, muévela muy rapidito que con este bailecito está bien calentito Y el ritmo se llama carulla, los hombres soya o carulla, la mujer en la cadera carulla, carulla, carulla Y el ritmo se llama carulla, la mujer en la cadera carulla, los hombres soya o carulla, 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 carulla Te de buena aventura rematando en todos lados, mueve tu cuerpo pero con sazón Cuando escuches este ritmo no para la diversión, ese ritmo carulla, goa, ve que es lo mejor Pa' que lo sepan todos, no lo digo solo yo, lo dicen las personas que se gozan la canción Y el ritmo se llama carulla, los hombres soya o carulla, la mujer en la cadera carulla, carulla, carulla ¡Gracias!